Puedes ir a China o a Francia, a Escocia o a Finlandia Sin hallar un lugar como mi isla Viajar hasta Corea o en África o una aldea Sin hallar un lugar como mi isla Así somos, saquenla y hagan los ajustes Que después no quiero que me pregunten Y la bendecida, ninguno se asuste El que diga que esta malo se embuste Me siento orgulloso de ser boricua Hasta la luna, la bombi plena también es parte de nuestra cultura Los ayala, el oiso bailando desde la cuna A mi somos el mejor país, eso no cabe duda Este es mi pensar El que diga lo contrario se la puede buscar Como morincano mi sueño voy a alcanzar Yo soy de Puerto Rico, una isla especial No hay otro lugar como mi Puerto Rico No hay otro lugar como mi Puerto Rico No hay otro lugar como mi Puerto Rico Donde sobra el talento aunque solo seamos unos cuantos Como Ricky, Martin, JLo y Mael Donoma es la mujer de fuego Y Víctor Manuel, Carlos Beltrán Piculín, Ortimani, Manuel Tito, Trinidad, Luis Fox y Mili Correjel Sin contar como se ven las montañas en el amanecer Los piñones comiendo al capurri Habiendo el atardecer Ayudamos sin mucho tener Y en cualquier casa que vayas te van a dar de comer Puerto Rico Con mucho amor te dedico esta canción Puerto Rico Pequeño de tamaño pero grande de corazón No hay otro lugar como mi Puerto Rico No, no, no No hay otro lugar como mi Puerto Rico No, 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 no No hay otro lugar como mi Puerto Rico No hay otro lugar como mi Puerto Rico